Mi padre nació en Madrid y era, lamentablemente, era nada más ya refugiado de la guerra civil española. Mi madre nació en Berlín y es refugiada de la Segunda Guerra Mundial. Los dos se conocieron en México como exiliados. Hasta ahí tenía yo el conocimiento de la historia de mi familia. Pero mi tío Klaus, el hermano de mi mamá, me invitó a comer hace dos años y me dijo, Francisco, me estoy muriendo, no tengo más allá de un mes más de vida, así mucho, y yo no me quiero ir de este mundo sin contarte la historia de mi familia. Y entonces le dije, tío, yo conozco la historia de la familia. Y me dijo, tú ni siquiera sabes cómo te llamas. El hecho de que me dijera alguien que a mi edad yo no sé ni cómo me llamo, pues sí créanme que produjo en mí una tremenda confusión. La realidad de las cosas es que me dijo él, entonces si tú sabes cómo te llamas, dime cómo te llamas. Entonces yo le dije, yo me llamo Francisco Martín Moreno Biel, B-I-E-H-L. Y me dijo, pues no te llamas así, tu apellido es Francisco Martín Moreno Bielschowski. Entonces le digo, tío, suena como un apellido de origen judío-ruso, judío-polaco, no sé, me suena por ahí, no te podría decir, sí, 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 es judío-ruso. Y bueno, entonces le digo, tío, ¿entonces tú eres judío? Y me dice, claro. Y entonces, y tu madre también es judía y por lo tanto tú también eres judío. Entonces le digo, tío, déjame decirte algo. Yo para comenzar no creo en Dios, he sido toda mi vida un escéptico. Me dijo, no estamos hablando de tus creencias religiosas, ni estamos hablando de todas aquellas convicciones espirituales que puedas tener. Lo que te quiero decir es que tú eres judío si tu madre es judía. ¡Caray! Pues fue un descubrimiento. Y entonces me empezó a contar toda la historia que me dejó muy consternado porque me contó que mi bisabuelo era de los hombres más ricos de Alemania y evidentemente judío, igual que mi abuela, toda la familia judía. Entonces me dice, en un momento en que yo creo que se le olvidó su enfermedad y era un cáncer terminal, me dijo, ¿tú sabes por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic? Digo, no, pues ¿cómo quieres que sepa? Bueno, no se fue en el Titanic porque un imbécil, me dijo así, llamado Guggenheim, le ganó la suite principal. Y le dijeron a tu bisabuelo, ¿por qué no se va en la suite anexa que no tiene terraza? Dice, de ninguna manera. Díganle al señor Guggenheim que yo le pago cien veces su boleto, pero que se baje. Y Guggenheim, pues el único problema que no tenía Guggenheim era el dinero. Entonces Guggenheim dijo, pues por supuesto que no me bajo del barco y aunque me den, me paguen un millón de veces el boleto, pues el problema mío no es ese, ¿verdad? Gracias a la arrogancia de mi abuelo, se salvó, porque Guggenheim se ahogó. Entonces, bueno, platicábamos de estas cosas y de mil más. Y entonces me dio, le pedí a mi abuelo que me diera los nombres de la familia. Me dio los nombres de la familia. Y entonces le pregunté yo a él, y entonces tío, si todos éramos judíos, ¿por qué entonces me metieron en el colegio alemán con mis hermanos? Para disimular. Era para disimular. Nada más para que ya no hubiera más persecuciones. Entonces fui a ver a mi mamá y le dije, oye mamá, mi mamá vive, afortunadamente vive, y le pedí a preguntar a mi mamá, oye mamá, mira lo que me dijo mi tío Klaus. Me dice, ya deberías de saber que tu tío Klaus es un pendejo. Entonces le digo, mamá, no te vine a preguntar si es un pendejo o no es un pendejo. Te vine a preguntar si es cierto o no es cierto lo que me dijo. Ya deberías de saber que tu tío Klaus es un pendejo. No hubo manera de sacarla de ahí. Y no la saqué de ahí. Menos la iba yo a sacar cuando entendí que le dije, quiero sacar mi pasaporte alemán. Entonces me dijo ella, ay, qué buena idea, mijito. Saca tu pasaporte alemán, o por lo menos inténtalo, y diez días después de que hagas tu solicitud van a venir por mí. Digo, mamá, ¿quién va a venir por ti? Estamos hablando del año dos mil trece. La guerra acabó en mil novecientos cuarenta y cinco. El nazismo se extinguió. No, Hitler murió hace años y más años. Bueno, tienes razón que así es, pero haz el intento si te quieres deshacer de tu madre. Mi madre sigue viviendo una paranoia espantosa de la persecución hasta nuestros días. Me fui a Israel, al museo de Yad Vashem, a buscar la historia de mi familia. Y todos los datos, todos los nombres que me dio mi tío aparecían como decía, executed in Auschwitz, executed in Auschwitz, executed in Auschwitz. Yo no sabía nada. Y sin haberlos conocido, claro está, no tenía manera de haberlos conocido. Estuve a punto de devolver el estómago. Me salí de este salón en donde tenían no sé cuántas computadoras. Entonces llegué a la puerta, abrí y me recargué en el vidrio. Y llegó un soldado hebreo y me dijo, no puede usted estar aquí. Levántese y siéntese en una banca. Le dije, no me puedo levantar ni sentarme en una banca. Usted me ayuda. Entonces le conté lo que había pasado. Y él fraternalmente podía decirle, me ayudó a levantarme. Me senté en una banca donde había una sombra muy generosa de un árbol. Ahí le conté la historia. Y bueno, fue tremendo para descubrir, fue tremendo para mí descubrir la historia de mi familia. El libro se llama En media hora la muerte. Y cuento cómo, toda la historia de mis padres, cómo se llegaron a conocer en México, cómo llegó mi abuela, cómo llegó mi abuelo y todo lo que pasó con mi familia en Auschwitz y en el campo de exterminio también de Lotz y de Birkenau. Entonces es una historia muy dolorosa. Yo te confieso que me enfermé durante la redacción de la novela y la investigación de la novela. Me enfermé de todo lo que te puedes enfermar. Bueno, estoy exagerando. Pero me enfermé del estómago, de las anginas, de las gripas, de las alergias. De todo me pasó. Pero finalmente terminé la novela y sale ahora el mes entrante a finales de febrero del 2014. Y nada me gustaría más, esto te lo digo con mucha emoción, platicarles esta historia ya completa a la comunidad judía para que vean qué fue lo que pasó en mi familia. Aunque ya sabemos que hay muchas historias de esta, pues esta será una más que a mí me daría mucha felicidad poderla contar entre todos nosotros. Si te digan a mi edad, que yo no sé ni cómo me llamo, pues no puede ser. Fue muy estremecedor saber que mi apellido es Bilshovski y no Bill. Entonces, pues descubrir todo esto fue para mí estremecedor. Y si mi tío se acercó a mí es precisamente porque lo que él quería es que yo como escritor contara la historia. ¿Qué más le iba a contar si en mi familia no hay escritoris? Y yo dije, esto es algo que me corresponde hacerlo a mí. Y lo hice, y lo hice, y salió un libro extenso. Porque no nada más es la vida, la historia de mi familia por el lado alemán, sino que también es la historia de mi familia por el lado español. Es decir, como te decía, mi padre era refugiado de la guerra civil española y no perdamos de vista de que Hitler bombardeó con la Luftwaffe, igual que Mussolini con la Fuerza Aérea Italiana, bombardearon toda España. Y que cuando acaba la guerra civil, gracias al apoyo de Hitler y de Mussolini, pues hay aproximadamente medio millón de españoles que huyen y se instalan en la frontera con... en Francia, en la frontera con España. Y entonces, cuando Hitler le declara... bueno, cuando Francia le declara e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, entonces los franceses liberan a estos españoles que estaban refugiados en los campos de concentración franceses para que vayan a luchar en contra de Alemania. Y ahí, por ejemplo, otra parte de mi familia muere en los campos de exterminio, ahora estoy hablando de los españoles, muere en los campos de exterminio de los nazis en Sachsenhausen o en Dachau, donde los exterminan. O sea, cuando te ibas a imaginar que un número indeterminado de decenas de miles de españoles, republicanos enemigos del fascismo, iban también a perecer en las cámaras de gas de los nazis. Y ahí fue a dar una buena parte de mi familia también. Entonces, fue una pinza, porque por los dos lados nos ajusteciaron. Te digan a mi edad, que yo no sé ni cómo me llamo, pues no puede ser. Fue muy estremecedor saber que mi apellido es Bilshovski y no Bill. Entonces, descubrir todo esto fue para mí estremecedor. Y si mi tío se acercó a mí, es precisamente porque lo que él quería es que yo, como escritor, contara la historia. ¿Quién más le iba a contar si en mi familia no hay escritores? Y yo dije, esto es algo que me corresponde hacerlo a mí. Y lo hice, y lo hice, y salió un libro extenso. Porque no nada más es la vida, la historia de mi familia por el lado alemán, sino también la historia de mi familia por el lado español. Es decir, como te decía, mi padre era refugiado de la guerra civil española. Y no perdamos de vista de que Hitler bombardeó con la Luftwaffe, igual que Mussolini con la Fuerza Aérea Italiana, bombardearon toda España. Y que cuando acaba la guerra civil, gracias al apoyo de Hitler y de Mussolini, pues hay aproximadamente medio millón de españoles que huyen y se instalan en la frontera con... Francia, en la frontera con España. Y entonces, cuando Hitler le declara... Bueno, cuando Francia le declara a Inglaterra, le declaran la guerra a Alemania, entonces los franceses liberan a estos españoles que estaban refugiados en los campos de concentración franceses para que vayan a luchar en contra de Alemania. Y ahí, por ejemplo, otra parte de mi familia muere en los campos de exterminio. Ahora estoy hablando de los españoles. Muere en los campos de exterminio de los nazis, en Sachsenhausen, o en Dachau, donde los exterminan. O sea, cuando te ibas a imaginar que un número indeterminado de decenas de miles de españoles, republicanos, enemigos del fascismo, iban también a perecer en las cámaras de gas de los nazis. Y ahí fue a dar una buena parte de mi familia también. Entonces, fue una pinza, porque por los dos lados nos ajusticiaron. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que te enteraste? Me ha vuelto mucho más sensible hacia Israel, hacia todo lo que es el judaísmo. Me he reunido con varios amigos judíos, cosa que yo no hacía antes. Y me he sentido realmente descomprendido y encantado. Y no sé, como que me he vuelto mucho más sensible hacia todos los problemas que padece y que sufre Israel en nuestros días. ¿Y cómo te sentiste en Israel cuando fuiste? Ah, encantado. Encantado, encantado. Me gustó mucho ver que todos están de pie. Que todo Israel, toda la gente en Israel está viva, está... Déjame usar una palabra que a lo mejor es una contradictoria, pero está contaminada de un nacionalismo férreo, intenso, fuerte. Estas convicciones nacionalistas son muy contagiosas. Entonces, me gustó ver esa alianza que hay, esa... Pues sí, esa alianza entre todos los judíos. Y claro, esta alianza ya la quisiéramos en México, ¿no? Cuando podamos tener este hermetismo que tiene la comunidad judía y nos tomemos todos los mexicanos de la mano imitando a los judíos, ya verás qué país vamos a tener. Este es un gran ejemplo para mí. ¿Y qué libro judío es el que más te gusta? Pues mira, ahora en realidad no... Me metí en la historia de mi familia de manera definitiva. Ahora lo que sigue, ya que terminé el libro en estos días, pues es eso precisamente, que es lo que quiero. Meterme en toda la historia de Israel, en su literatura, en su arte, en todo este mundo, que tal vez yo no hubiera abundado con la intensidad que deseo, que hubiera querido. Pero gracias a mi tío Klaus, pues ahora impulsionaré con mucho más ilusión y entusiasmo. Y el título se lo puse así porque en las cárceles españolas había pabellones de los condenados a muerte. Y entonces ahí metieron a dos de mis tíos. Y cada día a las, te voy a decir, a las siete de la mañana, llegaba un pelotón de soldados, gritaba el nombre de uno de los presos. Entre ellos se besaban, se abrazaban, se formaba entre el pelotón. Y exactamente media hora después de que el pelotón abandonaba el pabellón, escuchabas las descargas del fusilamiento y el tiro de gracia. Entonces por eso entre los presos decían, en media hora la muerte. Y a mi tío, a uno de ellos, lo golpeaban un par de veces por semana. Desde el año 39 que lo arrestaron. ¿A Klaus? No, no, no. En España. Otra en España. Del lado paterno. No, Klaus no. Del lado paterno. Y... Bueno, mi tío Klaus estuvo en el campo de concentración aquí en México, en Perote. Estuvo muchos años en Perote, en el campo. Bueno, a mi lo que me impresionó mucho es la idea de tu madre de guardar el secreto, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora. Esa cosa es una idea del miedo. A mi tío que lo golpeaban dos veces por semana. Estuvo en la cárcel desde 1939, en el pabellón de los condenados a muerte. Imagínate que todos los días vienen por alguien más. Y él gritaba, ¡Llévenme ya! Bueno, el caso es que lo golpeaban además dos veces por semana. Él cuando le tocabas los pómulos, se te iba el dedo para adentro. Porque los pómulos los tenía rotos por los golpes. Y entonces un día lo liberan por una amnistía que dicta Franco. Lo liberan en el año 59. Veinte años estuvo en el pabellón. Y... Lo liberan y un día va caminando en Madrid. Y decidió comprarse unas alpargatas. Entonces entró a la alpargatería. Y escogió unas blancas. Se las traen las alpargatas. Y ve que el que le está poniendo las alpargatas es el que lo golpeaba. ¡Ah! Y entonces le dije, tío, ¿y no saltaste encima de él? Y le sacaste los ojos con los pulgares. Y me dijo, ya no tienes fuerza ni para vengarte. Imagínate nada más. Y entonces le dije, démelas, démelas, de color azul. Y claro, se fue a buscarlas a la bodega. Y en ese momento... Se fue. Se lo hubiera matado ahí. Con los antecedentes políticos que yo tenía. Evidentemente hubieran ido por mí. Y me hubieran encerrado y matado. O sea, qué bueno que ya no tuve fuerza para vengarlo. Bueno, pero como estas dos anécdotas están... Lleno el libro. Lleno el libro. Porque me tocó por los dos lados. Hay muchas personas que nada más les toca, digamos, por el lado alemán. O por el lado español. Pero aquí me tocó por los dos lados.